Queremos anunciar un nuevo programa que es la segunda etapa. Y la segunda etapa la vamos a hacer en Nazaret, en La Guajira, donde ustedes saben que estuvimos con el señor presidente de la República. Y allí queremos que esta segunda etapa vaya de Digital School, este programa vaya a Nazaret de La Guajira. Es un poco más complejo porque allí no hay tan buena conectividad, los estudiantes son indígenas y además están, digamos, en una zona de difícil acceso. Entonces, este realmente va a ser algo que va a cambiar el programa, que va a ser un poco más social, que seguramente mucha la traducción tendrá que ser en su lengua huayú, son indígenas huayús, y por eso quisimos escoger este municipio, porque nos parece muy emblemático. En primer lugar, quiero agradecer a su excelencia el ministro Lescano y su equipo por el buen esfuerzo para impulsar la educación digital en la República de Colombia a través del trabajo conjunto entre los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y Colombia y sus respectivos ministerios. Estos esfuerzos dieron como resultado hoy la abertura oficial de la Escuela Digital en Colombia, en su segunda fase, que proporcionará materiales avanzados de ciencias y innovación para estudiantes colombianos. Hoy es muy importante para nosotros empezar la Escuela Digital aquí en Colombia. Tenemos muchos beneficios para este tema. Muy fácil para estudiar y cuando los niños no tienen tiempo, por ejemplo, hay un centro de cáncer, niños no tienen tiempo para estudiar porque siempre en el hospital y en la casa. Pero con este programa pueden salir del hospital y estudiar digital por este equipo. A mí lo que me gusta de la plataforma es que podemos aprender mucho, nos podemos meter en cosas que nos enseñan mucho, matemáticas, sociales, por lo que nos salimos de lo que es de escribir, de todo. Colombia, potencia de la vida.